0 comentarios comentar el interventor y el secretario municipal del ayuntamiento emiten conclusiones contradictorias sobre cómo evaluar la infraestructura el ayuntamiento tratará de liquidar el contrato artifa a pesar de los informes los partidos de la oposición aún no saben que van a votar en el pleno del lunes el gobierno de vendidor pp va a tratar de liquidar el contrato de la estación de autobuses a artifa a pesar de contar con informes técnicos contradictorios que han suscitado muchas dudas en los grupos de la oposición que aún no tienen claro que van a votar en el pleno del lunes los informes redactados por el interventor y el secretario municipal a los que el mundo ha tenido acceso chocan entre sí por un lado el interventor ayer pede una serie de incumplimientos por parte de un típico otro el secretario lo desautoriza tachando su informe de confuso y contradictorio y concluyendo que debe ser desestimado el interventor considera que los incumplimientos del contrato original son de tal envergadura que proceda a resolverlo mediante dos alternativas o bien demoliendo todo lo edificado fuera del contrato de concesión a costa del concesionario si no se considerarse de interés público el hotel y zona comercial que se construyó fuera de ordenación o bien rescatar la obra realizada pero actualizando el valor a la fecha de la adquisición en este caso el alto funcionario calcula que en base a la tasación de tecni tasa de 30 de junio de 2014 que asciende a 25,4 millones habría que restar la depreciación sufrida hasta 31 de enero de 2018 que estima en 2,4 millones por lo que el valor a fin de año de las instalaciones se quedaría en 22,9 millones a esto habría que descontar el valor del hotel 11,6 millones y el supermercado 7 millones puesto que la empresa asegura haber vendido su derecho concesional en este caso el cálculo del interventor deja la cifra a pagar en 4,12 millones a los que aún se restaría el canon que nunca pagó los impuestos no satisfechos aún así el funcionario ofrece una segunda alternativa mucho más justa que pasaría por establecer el valor de los inmuebles que se entregan al ayuntamiento en su estado actual real en tal caso propone sacar a licitación la gestión de la estación de autobús espero por un plazo menor entre 6 y 10 años y que la explotación de la zona comercial pase a titularidad municipal o mediante gestión de interesadas que comparta el resultado económico con el contratista además el informe subraya los incumplimientos de la empresa de ortiz que en un momento tuvo intención de ejecutar la modificación del contrato original que el mismo propuso y que terminó siendo anulada por la justicia por último llama la atención sobre las gravísimas irregularidades que muestra la tramitación del expediente y como los planos aportados por la empresa eran prácticamente idénticos a lo que se le requeriría para atender su solicitud de ampliación es evidente que a menos el técnico que confeccionó los planos del contratista supo vaticinar los sorprendentes informes de los dos técnicos municipales afirma por su parte el secretario considera que el contenido del informe de intervención es un conjunto de opiniones personales que carece del necesario rigor y fundamento jurídico además en la propuesta económica entiende que el interventor no ha utilizado iguales criterios y que de precio el todo perú no las partes que le integran por ello propone que sea desestimado porque además es de alto riesgo para el interés público municipal por cuanto puede resultar gravemente dañino al presupuesto el gobierno ha decidido decantarse por el informe del secretario ya anunció este miércoles que llevaría la liquidación del contrato y los pliegos de condiciones para licitar de nuevo la confesión al próximo pleno con la aprobación del nuevo pliego se daría cumplimiento a una sentencia del tribunal superior de justicia de la comunidad valenciana que obligaba a volver a sacar a concurso la confesión pero para ello antes es preciso liquidar el contrato con el antiguo concesionario estación de autobuses sl empresa participada por enrique orti la propuesta reconoce a favor del contratista la cantidad de 29 puntos 7 millones más excesiva en concepto de liquidación provisional del contrato una cantidad de la que habría que detraer las obras amortizadas en los 10 años de funcionamiento de la estación que puede interesar relacionados enrique ortiz noticias relacionadas la fiscalía del supremo vuelve a pedir el ingreso en prisión de urdán garín los financiadores del pp pactan 1,5 millones en multas cuando recibieron 800 en adjudicaciones ortiz devolverá algo y más de 1,5 millones por el boulevard el pp o de RICHEY dentro de su 전 commentingía que nos 400 en 12 horas